Estados Unidos y Corea del Sur acordaron fortalecer el escudo de seguridad ante las crecientes pruebas de misiles norcoreanos y Corea del Norte utiliza sus armas nucleares contra Estados Unidos o su aliado Corea del Sur, sería, el fin, del R.E. con acento agudo. Jimen de Kim Jong-un, advirtieron Seúl y Washington, esa severa amenaza se dio en momentos que el presidente surcoreano, Jun Suk-yeol, realiza una visita de estado de seis días a Estados Unidos, donde él y su colega Joe Biden discutieron el fortalecimiento del escudo de seguridad estadounidense para Corea del Sur ante las crecientes pruebas de misiles de Corea del Norte, ¿qué tan significativa es esa? ¿Declaración de apariencia firme? Lo siguiente es lo que se sabe, que es, la declaración de Washington fortalece la sombrilla nuclear estadounidense sobre Corea del Sur, contempla el envío regular de un submarino nuclear estadounidense a Corea del Sur, algo que no se ha hecho desde los años 1980, junto a otras medidas, como compartir información en caso de un ataque norcoreano, pero no hay planes de instalar. Armas nucleares de Estados Unidos en Corea del Sur, y algunos analistas dudan del valor práctico de la declaración, es dudoso que el norte tema a un submarino nuclear estratégico equipado con un SLBM, misil balístico lanzado desde un submarino, con un alcance de más de 7.400 kilómetros, comentó a la agencia de noticias AFP Cheong Seong Chang, del Centro de Estudios Norcoreanos del Instituto Sejong, el alcance. Demasiado largo, de los misiles del submarino podría implicar que no pueda alcanzar a Corea del Norte si estuviera en aguas surcoreanas, explicó, es significativo, la visita de Estado, representa un nuevo punto alto en las relaciones de Estados Unidos. Y Corea del Sur, con una profunda cooperación de seguridad, económica y cultural plenamente expuesta, dijo a FPLA Ferry Kisley, profesor de la Universidad Ewa en Seúl, funcionarios estadounidenses compararon el nuevo acuerdo con lo que hizo Washington cuando vigilaba la defensa de Europa ante la Unión Soviética. Gracias. 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 Gracias.